Hola a todos, ya estamos transmitiendo en Periódico Central el reporte que hacemos diario de coronavirus. Estamos haciendo este reporte, si ya las fechas no me fallan, desde el 13 de marzo, de lunes a viernes. Estamos aquí todos los días, entre semana, a las 9 de la noche, para informarles cuál es la situación del coronavirus en el país, pero sobre todo en el estado de Puebla. Hoy están conmigo Magarely Hernández y Carmen González. Vamos a hacerles hoy nosotros la transmisión de cuáles son los casos. Empiecen a compartir, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, en Página Negra, en Periódico Central y en Rayas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, bien, bien, gracias. Carmen, ¿tienes tú para empezar el reporte nacional y estatal de los casos? Así es, Viri. Pues bueno, el conteo de este 7 de mayo que ha dado la federación y también el gobierno estatal se los vamos a estar presentando. Les recordamos que este es el día 46 de esta emergencia sanitaria en fase 3 por coronavirus. Y las cifras que nos da el gobierno federal el día de hoy, el subsecretario Hugo López-Gatell y todo su equipo nos dicen que el día de hoy en México, en todo el país, se presentan 29.616 casos confirmados de coronavirus. Es decir, que a partir del día de hoy, se cuantificaron, se agregaron 1.982 casos más. Eso es una cifra pues bastante grande, ¿no? Suponiendo que pues ahorita estamos en el pico de infección en el país. Pues bueno, entonces aumenta hasta 1.982 casos y da un total de 29.616 contagios confirmados. También se confirmaron 2.961 defunciones. Esto quiere decir que de ayer para hoy se agregaron 256 casos pues de muertes, aparentemente pues por coronavirus. Así lo tiene registrado el gobierno federal y se mantiene la cifra en 10.812 casos de contagios sospechosos. También las entidades, los lugares en donde se mantiene el mayor contagio, las zonas de contagio son la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Sinaloa y Tabasco. Estos son los que presentan mayor número de contagios a nivel nacional. Además, pues bueno, hoy las cifras que nos da también la Federación sobre los contagios en el Estado de Puebla se actualizan a partir del día de hoy. de la rueda de prensa que se da a las 7 de la noche con la Secretaría de Salud y nos informan que ya se han registrado 963 casos positivos de coronavirus en la entidad. Se agregan 866 más que ayer. Ayer teníamos, más bien, se agregan 43, perdón, 43 casos más que ayer. Ayer teníamos 866 y hoy tenemos 963. También las defunciones, hasta el día de hoy tenemos 196 defunciones en el Estado y se agregaron otras 8 más durante las 24 horas que pasaron desde que nos informó la Secretaría de Salud a nivel estatal. También, pues se mantiene la cifra de municipios en los que se tiene el contagio. Obviamente la capital poblana es la que abarca la mayor, el mayor número de contagios. Y de los 335 hospitalizados que se encuentran, pues obviamente en los diferentes masocomios del Estado, 76 de ellos están en estado crítico, pero pues obviamente ya se están tomando las medidas y están siendo atendidos por el personal de salud de la entidad. El tema más polémico hoy, después de las cifras y de que ustedes puedan ver, toda la gente que nos está viendo, que puedan darse cuenta cómo está escalando el número de contagios en el Estado de Puebla. Decíamos que más o menos están creciendo unos 30 en promedio diarios, aunque ahora ya estamos como que empezando a subir a 40, 50, estamos empezando a tener picos un poco más altos. Y las defunciones están creciendo de 7 a 10 diarias. Ayer les informábamos, nuestros compañeros les informaban que la movilidad no ha disminuido a menos del 60% según el reporte federal. Y ustedes lo pueden ver en las calles, mucha gente nos ha escrito, la gente sigue saliendo. No solamente la gente necesitada que requiere de ir a trabajar porque de otra manera no tiene ingresos, sino que además están saliendo de paseo, lo vimos el fin de semana en los parques y en los lugares públicos. Por todo esto, hoy el gobierno de Puebla ha tomado una medida muy polémica que está causando una buena discusión en redes sociales, sobre todo, que es el hoy no circula. A partir del lunes entra en vigor en Puebla, el hoy no circula, nos dice el gobernador que será solamente durante la contingencia y va a aplicar incluso si tiene la calcomanía doble cero, que era la que permitía circular, va a aplicar incluso si tiene la calcomanía doble cero. Nosotros en Periódico Central ya publicamos cómo va a ser el calendario, pero pues la medida a algunos les está pareciendo buena para tratar de obligar a la gente a quedarse en sus casas y otros muchos dicen que es peor porque pues la gente que no pueda salir ese día a trabajar en auto tendrá que hacer uso del transporte público y pues hacer uso del transporte público es correr un mayor riesgo de infección. Chicas, ¿ustedes cómo ven esta medida? Pues mira, Viri, en lo personal yo creo que sí va a afectar a las personas que hacen uso de su automóvil porque efectivamente si les prohíben ya salir con el auto, lo que van a tener que hacer esas personas es ocupar el transporte público. Hay muchas personas que utilizan su auto únicamente para ir al súper, regresan, para ir al cajero y regresan. Entonces, lamentablemente hay muchas otras personas que pues sí siguen saliendo a las calles sin importarles incluso que ya, por ejemplo, no se pueda entrar al primer cuadro de la ciudad de Puebla. Pero aunque el gobierno dijo que no iba a tomar medidas drásticas, yo creo que sí nos ha pegado donde más nos duele, por así decirlo, porque el hecho de que empiece a implementar el hoy no circula incluso para lo grama doble cero es una medida que pues no está siendo nada bien vista por todos los ciudadanos precisamente por este tema. Porque pues si tú vas en tu auto, en la comodidad, nada más tú solito, incluso con tu cubrebocas, y te tienes que subir al transporte público, precisamente el transporte público si tenía, si va medio vacío, ahorita pues ya va a ir más pasaje, tienes que agarrar el tubo, tienes que pagar el transporte. Yo creo que es más esto lo que pega porque si tú ibas en tu auto, en la comodidad, ahora corres más el riesgo de contagiarte en el transporte público. Y es que lamentablemente hay gente que de verdad no se puede quedar en casa y tiene que salir todos los días a trabajar. Sí, y también pues hay que tomar en cuenta las medidas que se van a tomar pues a partir de que inicie este hoy no circula, porque pues si la gente va a dejar de utilizar sus autos y ahora va a utilizar el transporte público como tal, pues ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer las autoridades también para regular el flujo de gente en los paraderos, en los autobuses, incluso en las combis? O sea, hemos visto los casos de que mucha gente o muchos transportistas todavía no están siguiendo esta recomendación, pues de que deben de viajar al 50% de su capacidad. Y la gente tampoco pues es lo suficientemente paciente, ¿no? Como para decir, bueno, voy a dejar pasar este autobús y me voy en el siguiente porque se va muy lleno. También es la prisa, es el día a día de la gente que tiene que salir a trabajar y que quiera o no, pues o sea, si se le hace tarde, pues tiene que llegar a su trabajo y se sube al primer microbus que pasa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también más allá de que el golpe es tan fuerte para los automovilistas particulares, pues también va a venir una alta demanda de transporte público por parte de los usuarios y eso va a provocar a lo mejor que los contagios o que el riesgo sea mayor, ¿no? Bueno, aparentemente, pues todos estamos utilizando gel antibacterial o cubrebocas cuando viajamos en autobús, pero también hay muchas personas que no lo hacen. Y bien decía Magareli, pues si tocas el tubo, a lo mejor ahí hay un riesgo de contagio o si te acercas mucho a la persona. Entonces, pues sí también tendrían que tomar en cuenta las regulaciones que va a tomar el gobierno para evitar que, pues ahora por dejar, por evitar que la gente hace el transporte en sus automóviles particulares, ahora va a tener que usar el transporte público y también pues va a haber un riesgo de contagio eminente, ¿no? Dice Solcero, es bueno aplicarlo mientras no quieran que se quede como pasó con la tenencia, que es lo que mucha gente está preguntando. Según dijo el gobernador y sí lo dejó como muy claro, solamente va a aplicar durante la contingencia. Yo creo que en tema de percepción, o sea, sí estoy de acuerdo en que al final mucha gente va a tener que bajar en transporte público y por mucho que pueda pagar, póngale que pueda pagar un Uber a la semana, que aún así, pues como está la economía, está un poquito también como complicado que destines cierto dinero para tener que pagar un transporte privado de ida y de regreso a tu casa. Pero yo creo que en términos de percepción, sí tal vez ayude, porque pues la gente no está entendiendo que se tiene que dar en sus casas. O sea, mucha gente sale pues no porque necesariamente tenga que salir. Lo hemos visto que están sentados en las bancas del centro histórico, que están paseando. Vimos a mucha gente en los restaurantes antes de que se metiera esta medida restrictiva de que no pudieran consumir alimentos en el sitio. Entonces yo creo que al menos sí en percepción pudiera ayudar a que la gente diga, bueno, pues ya se está poniendo más difícil la situación y tratar de que la gente se guarde en sus casas. Si sucede esta medida, va a suceder después del 10 de mayo, que también hay un llamado ya del gobierno del estado y una campaña que está lanzando muy fuerte tanto el gobierno del estado como el gobierno federal para que el domingo traten de no visitar a sus mamás y es que no están viviendo con ellos, ¿no? O sea, para que no vayan a poder llevar el virus porque pues es gente, son personas que pudieran estar en este rango de edad después de los 60 años, que es muy complicado salir de la enfermedad. Mañana, para que todo el mundo esté atento, van a dar ya cuáles son los parámetros exactos del hoy no circula, porque por ejemplo en la Ciudad de México se permite que circule el personal de salud. Ahí sí no hay restricción para que ellos pudieran circular en sus autos. Yo imagino que tal vez esas medidas también las van a aplicar en Puebla. Entonces mañana pues hay que estar atentos a ver cuáles van a ser las multas, porque también dijeron que las multas van a ser ejemplares. Y están diciendo que desde hoy ya según, dice, los policías ya empiezan a aplicarlo desde hoy, dice Guzmán Díbala Paulo, no se dejen engañar. Si no está el decreto publicado, el gobernador dijo que hasta el 11 de mayo, entonces no se dejen de engañar. El 90% de los que andamos en carros no es por trabajo, dice Eduardo Morales. Y dice Eduardo Ortiz, solo es para que los policías paren carros y pidan mordida. Que también es otra percepción, que al final podría haber corrupción o incrementar la recaudación de la gente, de los policías y del Estado. Y también otra pregunta muy continua que he estado viendo en los comentarios es que si aplica también para otras placas, porque decían, pues cambiamos de placa, pero aplica para todos los estados. Como cuando haces... Sí, como comentas, en realidad, o sea, se nos estuvo advirtiendo, días pasados en esta semana, los casos han estado aumentando considerablemente. Desde lo del día del niño vimos un incremento que las personas andan en la calle. Justo ahorita, cuando el pico y el número de incrementos es mayor, pareciera ser que a las personas ya no les está importando el hecho de resguardarse en casa y empezaron a salir más. Repito lo mismo, aunque para unos o incluso para mí, yo también digo, bueno, el hecho de viajar en el transporte público, pero de verdad se tenía que llegar a este tipo de medidas para ver si así hacemos caso y entendemos que nos debemos resguardar y que no debemos salir a menos que sea muy, muy necesario. Yo no creo que vaya más por el lado de querer recaudar y las mordidas, porque al final de cuentas, si ya se estipuló y si ya se te dijo que no puede salir, porque aparte te van a multar, entonces ya sería mucha necesidad que a pesar de esto andemos ahí con los carros por toda la ciudad. Lo que sí es importante mencionar es que esto aplica, como ya lo mencionaste, a partir del lunes 11, o sea, ahorita no es que te puedan multar porque todavía no está publicado oficialmente. Hoy apenas se hizo el anuncio, ya esperaremos los detalles sobre este programa que se implementó, bueno, que se va a implementar apenas se anunció, ya estaremos conociendo a mayor los detalles para saber sobre todo cuál es o cuál más bien será el monto de las multas para ver si así, pues, hacemos caso o no. La gente entiende. Maggie, el 20% de los contagiados en Puebla dieron la cifra antier, si mal no recuerdo, es personal médico y de salud. Y hoy tenemos ya un caso específico de una enfermera del IMSS de San José, si no estoy mal en el dato, que graba un video que nos advierte del tema. Ustedes sabrán que cuando se confirman los casos, obviamente no se pueden proporcionar nombres ni más datos de las personas contagiadas. En días antier, sí me parece que se informó que el 20% del total de los contagios que hay aquí en Puebla pertenece a médicos y enfermeras. El dato ahí quedó, es decir, no se sabe si son médicos del INSS, del Issste, o sea, ahí no se sabe, fue el dato general, pero hoy una enfermera del Hospital de San José publicó el video de una de sus compañeras justamente que está hospitalizada. La realidad es que esta enfermera está hospitalizada por presentar síntomas de COVID. Ella, según entendemos por lo que publica su amiga, ya lleva 15 días con esta situación, pero no le quieren hacer la prueba. Entonces, digamos que oficialmente no se sabe o no se ha confirmado que tenga COVID o no, pero si la tienen especializada, perdón, internada, si es trabajadora de este hospital, pues lo más seguro es que sí. Sus compañeros se quejan o piensan que no le quieren hacer la prueba porque evidentemente saldrá positiva. Y si sale positiva, entonces imagínense cuántos contagios no hay ya en el Hospital de San José porque seguramente esa compañera pues ya tuvo contacto con otros compañeros y estos otros compañeros con otros compañeros. Entonces, fue la propia enfermera la que publicó, bueno, la que sale en el video hablando y un mensaje muy claro que dijo es, esto no es un juego, es una enfermedad, por favor, cuídense y cuídenos a nosotros porque en realidad no es nada más el hecho de que, ay, bueno, yo no me voy a contagiar, no, nada más es tú, es el hecho de que tú puedas contagiar también a otras personas, ese es el mensaje que da. Seguramente no habrá una postura del Instituto Mexicano del Seguro Social, salvo cuando pasan cosas muy extraordinarias, es cuando sacan una postura, pero no es el primer caso, ya en Página Negra les informamos también que en el Hospital de Traumatología y Ortopedia se tienen confirmados ya casos de trabajadores que tienen COVID que dieron positivo y esto es que hay una cosa, es las pruebas que ya dieron positivas, pero otra cosa es el personal que ha presentado síntomas y que pidió incapacidad para retirarse. Obviamente los casos, sí, serían mucho más si juntamos todos estos casos de los trabajadores, perdón, que se han ido por presentar síntomas con las pruebas que ya dieron positivo y es un problema muy grave porque sería ya un contagio masivo en todos estos hospitales, imagínate que un trabajador de positivo, entonces cuántos más no podrían estar en esta situación. Carmen, y también otra situación de posible brote o que estaban advirtiendo desde hace unos días es el de la central de abastos, ¿no? Que estaban recordando, los propios locatarios dijeron que había un brote coronavirus, que varios de las bodegas, de bodegueros, estaban enfermos y que había muchos internados. ¿Qué información tenemos de eso? Porque la gente está muy preocupada por el tema de los mercados y por si podrá seguir yendo a uno de los, al centro más importante, valga la redundancia, de abasto del estado de Puebla, que es la central de abastos, ¿no? Claro, pues el día de hoy, el día de hoy temprano, personal de protección civil municipal y también de la secretaria de gobernación del ayuntamiento, pues instalaron un túnel sanitizador en la central de abastos, también estuvieron tomando la temperatura y con un termómetro de pistola a los visitantes de, pues, las diferentes zonas de la central de abastos para, pues, detectar aquellos casos que pudieran dar positivos a COVID-19. Entre ellos, pues, obviamente ya sabemos que el comunicado que lanzó la misma central de abastos informando que hay diferentes bodegueros, locatarios, que se contagiaron de COVID-19 y ya están siendo tratados en diferentes hospitales de la ciudad de Puebla. Entonces, pues, bueno, esta labor que hicieron los, el personal de protección civil en la central de abastos, pues, estaban utilizando trajes especiales, también termómetros, como les comentaba, de pistola, y, pues, aparentemente no se había detectado ninguna normalidad. De hecho, ellos mismos hoy por la tarde anunciaron, a través de un boletín de prensa, que no habían detectado ningún caso. A partir de esto se hicieron, pues, las tomas de temperatura a más de 1.450 personas aproximadamente y en 240 locales del lugar y en las naves C, D y E de la central de abastos. Y dicen que no, que no detectaron nada, que no hay personas sospechosas, que no hay personas que tengan algún síntoma, fiebre, resfriado, algo que les indique que pudieran haber contraído COVID a partir de los empleados que ya detectaron, que ya detectó la misma central de abastos y que ya dijeron que están siendo hospitalizados. Y también, pues, nada más les invitaron a la gente a que usen su cubrebocas, a que lleven su gel antibacterial para que se protejan, para que vayan, pues, con las debidas medidas de prevención. Y, pues, sí, solamente eso. No hay ningún otro caso sospechoso hasta esta tarde sobre la central de abastos. Y, pues, no hay aparente contagio de COVID-19 en este lugar. No hay un brote. También nos están preguntando, porque tienen muchos dudas sobre el tema de hoy no circula. Solcero nos pregunta que si autos con placas de otros estados aplica. Mira, mañana van a dar todos los detalles, pero seguramente sí. Acuérdate que el hoy no circula, por ejemplo, si vas a la Ciudad de México, tienes que revisar, aunque tu auto tenga placas, por ejemplo, de Puebla, en este caso, si tu auto circula ya o no circula. Entonces, no hay excepción porque tu auto tenga placas de otro estado. Ahora, nos preguntan también que se aplica para personal médico. En la Ciudad de México, lo que hicieron es exentar de esta medida el personal médico, precisamente porque son los que más necesitan moverse en esta época de pandemia. Creemos que va a suceder, pero no tenemos el dato específico porque hasta mañana van a dar a conocer todos los datos, la Secretaría de Transporte y Movilidad. Lo que sí dijeron es que va a aplicar, no importa si tienes el holograma doble cero, porque no es una medida para evitar contaminación, sino para evitar movilidad y que también aplica, por ejemplo, para motocicletas. Es lo que nos están preguntando. Ahora, el personal médico, que ya se estaba pasando a decirles, a partir de hoy en el Fiesta Inn de las Ánimas, ya están recibiendo al personal médico que se quiera hospedar en sus instalaciones. Solo tienen que hacer su gestión en su unidad de salud. Es un convenio que hizo el gobierno del estado con la Fundación Jenkins que les donó estas habitaciones en el Hotel Fiesta Inn y ya desde hoy las están empezando a utilizar para todo el personal médico que no pueda aislarse por completo en su casa o que tenga temor de llegar a su casa y contagiar a su familia. Ya nosotros hemos publicado algunas fotos en periódicos centrales para que puedan entrar a ver de cómo los médicos ya están empezando a llegar a sus habitaciones hoy al Fiesta Inn para cuidarse y tratar de evitar que el brote llegue a sus casas. Amiga Magui, además de todo este tema del coronavirus, que es el tema que más ha llenado la agenda pública mundial, no solamente en el estado de Puebla, pues la violencia no para y los casos de la nota roja y de todos estos temas continúan. Hoy sucedió un feminicidio porque también hay muchas organizaciones de mujeres que alertan que en estas épocas de encierro pues está incrementando también la violencia contra las mujeres. Hoy en general fue un día muy movido para el tema de la nota roja ejecutados en Izúcar de Matamoros, ejecutaron al director de Seguridad Pública de Tlacotepec, los policías de Tlacotepec se manifestaron en la fiscalía acusando que una regidora los ha amenazado incluso de muerte porque tenían nexos con la delincuencia, asaltaron el copel de la colonia Guadalupe ubicado sobre la ONCE Sur, un señor que aparentemente padecía de alcoholismo y consumía drogas murió de un paro cardíaco, otro señor de 28 años se suicidó, en fin, hoy fue un día muy movido. El tema que tú comentas específicamente, Viri, inicialmente lo habíamos manejado como feminicidio, pero después se descartó hasta no conocer exactamente cómo fue porque al parecer la señora padecía de varias enfermedades. Se trata de una señora de, aquí tengo el dato, de 70 años de edad que fue encontrada en estado de descomposición y en medio de un charco de sangre al interior de su casa ubicado en, ubicada en la colonia Bugambillas. Resalta el hecho de que estaba en medio de un charco de sangre, sin embargo, los vecinos comentaron que la señora, repito, padecía varias enfermedades y ya tenían dos días de no haberla visto. Aparentemente vivía solita porque fueron ellos los que se percataron que salía justamente un olor fétido de ahí de su domicilio e incluso observaron que había sangre y fueron los que dieron aviso a las autoridades. Este hallazgo, repito, fue hoy en la mañana en la colonia Bugambillas en la ciudad de Puebla, una señora de 70 años que hasta no hay más indicios para saber cuál fue la causa de muerte. No se especificó si fue de alguna de las enfermedades que padecía, si se cayó, si se pegó, etcétera, pero sí inicialmente fue manejado como feminicidio. Vamos a esperar a que nos puedan confirmar la causa de muerte para tratar pues si se trató de un asesinato violento cometido contra contra mujeres, pero sí, en general fue un día muy movido para la nota roja, ya lo ha dicho el gobernador, la delincuencia no para y quiero aprovechar también para mencionarles que hoy el gobernador Miguel Barbosa anunció que va a preparar una reforma a la ley para desaparecer a la policía vialida, a la policía de vialidad estatal. Sí, son como los de tránsito pero del Estado, entonces ellos por ejemplo tienen su zona donde te pueden parar por ejemplo en el periférico, es una carretera oficial, ajá, hay muchas quejas contra estos elementos porque además de que sus multas son muchísimo más elevadas, pues ya se han documentado varios casos de extorsión, el más reciente fue el caso de unos policías que liberaron a un tipo que iba en una camioneta Homer, iba alcoholizado, se pasó un alto, iba con un arma y pues lo liberaron bajo el argumento de que el arma era una réplica, no era real, solamente le pusieron su multa y se fue. Curiosamente después de que ese video fuera publicado el director de vialidad estatal presentó su renuncia. Según la SSP porque vialidad estatal depende de la Secretaría de Seguridad Pública su renuncia no tuvo nada que ver con este video, fue de forma voluntaria, ya nombraron a una mujer como titular de vialidad del Estado pero hoy el gobernador anuncia que pues pretende desaparecer ya este órgano de la SSP y así lo dijo porque se la pasan extorsionando a los pobladores, incluso dijo que se paran a las entradas de los municipios, a los campesinos, etcétera y los va a desaparecer. En caso de desaparecer pues serán los propios municipios quienes ya regulen por completo el tránsito en sus calles todo lo de vialidad y solamente en caso de algún accidente tendrá intervención la SSP. Esto fue, todavía repito, no está hecho, anunció que va a hacer una reforma a la ley, ya veremos si más adelante sigue en pie esta propuesta o no desaparecer vialidad estatal. Sí, eso es importante porque además dice, habla de la corrupción que hay en vialidad estatal y ya están empezando como a manifestarse los policías obviamente porque desaparecen, pierden, no saben qué va a pasar con ellos, a qué modalidad van a cambiar, si va a haber una modificación en sus salarios o cómo va a estar operando vialidad. Entonces ya los policías están empezando a organizar que es algo que vamos a llevar también en información en Página Negra y en Central, se están empezando a organizar para ver qué va a pasar con ellos, ¿no? Sí, y aparte recientemente fue modificado, inicialmente era vialidad estatal que eran las famosas patrullas verdes que con eso se identificaban porque repito son de la SCP y después lo cambiaron a policía estatal de carreteras, incluso recientemente le dieron patrullas, nuevecitas, cambiaron las unidades y todo y pues sí, habría que ver obviamente los uniformados que dependen, que pertenecen a este órgano de inmediatamente se manifestaron, bueno, no físicamente se manifestaron, ya han circulado varios mensajes en WhatsApp donde reprueban pues obviamente este anuncio porque en caso de desaparecer pues prácticamente ellos se podrían quedar sin empleo a solo que los manden a otra zona o no creo que creen otro órgano parecido pero pues ya más adelante veremos qué pasa con ellos. Sí, nos siguen preguntando más detalles sobre Loino Circula, pues mañana mañana vamos a tener los datos ya les estoy mañana vamos a tener los datos porque hasta mañana ya el gobierno del estado va a dar el detalle sobre cómo va a funcionar lo que sí les vamos a adelantar es el calendario que ya también lo tenemos en nuestras redes sociales es el mismo que aplica para la Ciudad de México y para la megalópolis que se le llamó así al conjunto de ciudades de estados perdón que colindan con la Ciudad de México para poder homologar digamos el tránsito en toda esta zona el lunes son las el engomado amarillo con placas 5 y 6 el martes es el engomado rosa con placas 7 y 8 el miércoles es el engomado rojo con terminación de placas 3 y 4 jueves verde con terminación 1 y 2 y viernes azul con 9 y 0 y les decíamos que lo único que sabemos oficialmente es que va a aplicar no importa para holograma doble cero y nos preguntaban si va a aplicar para motocicletas sí nos siguen preguntando que si el personal médico les decíamos que en la Ciudad de México el personal médico tiene libre tránsito pero hasta mañana sabremos lo vamos a dar a conocer en periódico central en cuanto las autoridades lo den a conocer pues creo que hasta ahí va nuestro reporte chicas o sea nos está pasando algo no iba a comentar iba a comentar la cifra de los poblanos migrantes fallecidos en Estados Unidos lamentablemente todos los días se confirman más casos ya llegamos a 82 poblanos que han muerto en Estados Unidos por COVID-19 estos nuevos cuatro casos que anunciaron este día se trata de cuatro hombres de 61 años de edad 66 otro de 66 y uno más de 49 son originarios de Acaplán de Osorio de Chinantla San Pedro Cholula y Atlixco regularmente todos los casos que en su mayoría son originarios de la Mixteca poblana si bien son señores de la tercera edad también ya se ha reportado casos donde las víctimas tenían 37 años por ejemplo es decir personas jóvenes es importante mencionar que ya se dijo bueno el secretario de gobernación dijo que Estados Unidos ya dejó en claro que no va a haber proceso de repatrición de restos hasta que termine la contingencia ya habían anunciado que es muy caro aparte regresar los restos el gobernador había anunciado que iban a poner parte familia parte gobierno parte consulado mexicano pero Estados Unidos ya dijo que no va a haber repatrición de restos de restos perdón hasta que pase la contingencia mientras tanto pues todas las personas que han perdido la vida en la Unión Americana allá deberán permanecer porque no pueden regresar al lugar de donde eran originarios bien pues hasta ahí va el reporte mañana viernes también tenemos transmisión para que nos sintonicen a las 9 de la noche estamos transmitiendo de lunes a viernes y mañana estén muy pendientes de nuestras redes sociales en periódico central en página negra y en la revista rayas porque les vamos a dar ya ahora sí todos los detalles oficiales de cómo se va a implementar el hoy no circula en el estado así que estén pendientes y síganos en nuestras redes sociales muchas gracias Maggie muchas gracias Carmen gracias 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 Carmen buenas noches buenas noches hasta luego bye bye chau